La semana pasada fue una de las más importantes para el turismo y la economía en Zacatecas. La realización del Festival Cultural y las diversas muestras gastronómicas y artesanales en la zona del Centro Histórico tuvieron una afluencia marcada por turistas y gente local con la que se incentivó la derrama económica. Laila Villasuso, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Zacatecas, refirió que a pesar de la buena respuesta en las actividades organizadas por el ayuntamiento y el incremento de venta con los comerciantes, la crisis económica y de inseguridad continúa afectando al desarrollo turístico de la entidad y a los negocios locales que necesitan cubrir los gastos operativos. Los comerciantes refieren que sí hubo incremento en esta Semana Santa, sin embargo, todavía les falta y tenemos que seguir haciendo acciones contundentes para que haya mayores ventas y que puedan seguir subsistiendo. Villasuso mencionó que ante las bajas expectativas se continúan realizando campañas de apoyo para incrementar las ventas del comercio local. Entre estos programas se encuentran créditos de apoyo, la donación de equipamiento y capital de trabajo, así como servicios de publicidad, promoción y mercadotecnia en otros estados. Se está trayendo también personalidades de líderes de opinión, también para hacer campañas que reviertan lo que es la percepción de inseguridad y que fortalezcan lo que son las cualidades del destino. Luis Ángel González, Meganoticias.